El motor de propulsión química es el más utilizado en los cohetes. El proceso químico que lo alimenta es la combustión de propulsores. Mientras el propulsor de una viana reacción está compuesto de un solo componente químico, el combustible que se quema por el oxígeno que el motor extrae del aire, el propulsor que alimenta el motor de un cohete debe tener, además de combustible, también un oxidante o comburente, es decir, un compuesto químico necesario para hacer quemar el combustible debido a que el cohete debe volar sobre todo en el vacío del espacio, donde no hay oxígeno. Los cohetes de propulsión química pueden ser de dos tipos, de propulsor sólido o de propulsor líquido. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Os invito a que miren en la descripción del vídeo, donde os he dejado los links de mis redes sociales, a las cuales os invito a uniros y seguirme. Gracias. Hay personas que despiertan su interés por la astronomía cuando ya son adultos y es entonces cuando se han dado cuenta de todo lo que ofrece esta maravillosa afición. Muchas de estas personas incluso deciden ponerse a estudiar en la universidad, algo que cuando eran más jóvenes, por motivos de la vida, no pudieron hacer. Luego hay personitas como la niña Nicole Oliveira, que no solo le gusta la astronomía desde muy pequeña, sino que tan solo con 8 años de edad, se ha convertido en el miembro más joven del Centro de Estudios Astronómicos de Alagoas en observar 7 asteroides. Se trata de una niña brasileña que forma parte de una investigación que reúne a astrónomos aficionados de todo Brasil. Nicole logró encontrar los asteroides después de participar en un proyecto de ciencia ciudadana organizado por la Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica. Este proyecto cuenta con la colaboración de instituciones científicas, incluso de la NASA. Desde el centro de estudios del que forma parte Nicole, han comentado que los asteroides observados por ella, técnicamente, no se consideran como descubrimientos. Esto se debe a que para que sean nuevos descubrimientos, hay que realizar más observaciones adicionales en los próximos años para que la Unión Astronómica Internacional los pueda designar como descubrimientos. El motivo principal de esto último es porque las observaciones son necesarias para determinar completamente las órbitas de los asteroides. El interés de Nicole, que a muchos y muchas nos apasiona, comenzó cuando inició un curso de astronomía a los 5 años de edad y gracias a su perseverancia pudo realizar dicho curso ya que en un principio, debido a su edad, no querían permitirle participar. Y esto es un claro ejemplo de cómo se puede hacer feliz a un niño o a una niña haciendo posible que cumpla una de sus ilusiones o sueños. Aunque sé que cualquier padre o madre por sus hijos hacen todo lo que sea necesario para verlos felices, con pequeños gestos o pequeños detalles ya es suficiente. Gracias. Suscríbete. Protoestrella es una estrella en la etapa inicial de su formación, en una fase evolutiva comprendida entre el momento en que comienza el colapso hacia un centro común de una nube de gases y polvos y aquel en que, por efecto del aumento de la temperatura en el interior de la masa de materia en contracción, se desencadenan los procesos termonucleares que llevan a la liberación de enormes cantidades de energía. Los astrónomos consideran que se encuentran en el estado de protoestrellas masas de materia interestelar llamadas glóbulos de Bok. Estos glóbulos tienen una densidad de unas mil veces superior a la de las normales nebulosas oscuras y un diámetro que varía entre 0,05 y 0,05 parsec. El protón es una partícula subatómica que forma parte del núcleo del átomo. El protón tiene una carga positiva y una masa 1840 veces mayor a la del electrón. En un átomo estable, el número de protones en el núcleo es igual al de los electrones. Al protón y al neutrón se les denomina también nucleones. El protón tiene un momento angular intrínseco o spin y por tanto un momento magnético. Por otra parte, el protón cumple el principio de exclusión. El número atómico de un elemento indica el número de protones de su núcleo y determina de qué elemento se trata. Gracias de corazón. El ciclo protón-protón es uno de los procesos nucleares, posiblemente el más importante que se llevan a cabo en el interior de nuestro Sol y que son responsables de su enorme producción de energía. En el transcurso de este proceso que se desarrolla a temperaturas por debajo de 15 millones de grados Kelvin, cuatro átomos de hidrógeno son transformados en uno de helio. La transformación está acompañada por una emisión de radiaciones electromagnéticas. Quiero darte las gracias por tu visita y pedirte que si tienes cualquier duda ponla en un comentario y yo te la responderé. Si me dejas tu like en este vídeo y te suscribes al canal ayudas en su crecimiento. Gracias de corazón. Protuberancia en astronomía hace referencia a una erupción solar que se eleva de la cromosfera y se proyecta hacia la corona. Está constituida por gases principalmente hidrógeno a altísimas temperaturas y se asocian con frecuencia a las manchas solares. Las protuberancias pueden observarse durante los eclipses de sol como arcos de fuego en las proximidades del borde solar incluso con un modesto telescopio binocular ya que su altura media es de unos 150.000 kilómetros. Se subdividen en dos tipos protuberancias quiestrentes cuando se levantan y evolucionan muy lentamente y protuberancias eructivas cuando se producen en un lazo de pocas horas. Próxima centauro es una de las tres estrellas que forman el sistema de alfa centauro. Próxima es una enana roja alrededor de 50 millones de veces menos luminosa que el sol. Se llama así porque en su posición actual es la estrella más cercana al sol del que dista 4,3 años luz. Próxima es una variable visible solo con un potente telescopio. Las otras dos estrellas que forman el sistema de alfa centauro en cambio pueden observarse con un modesto instrumento. El sistema de alfa centauro se encuentra en el hemisferio austral y por lo tanto no puede verse desde el continente europeo. Gracias de corazón por tu visita. Las galaxias más grandes que podemos ver han dejado de fabricar estrellas y los astrónomos están intentando averiguar por qué. Hola amigos y amigas bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Antes de comenzar os invito a que miréis en la descripción del vídeo donde os he dejado los links de mis redes sociales a las cuales os invito a uniros y seguirme. Gracias. Explicación de la información Las galaxias más grandes que podemos ver han dejado de fabricar estrellas y los astrónomos están intentando averiguar por qué. Ahora pueden haber encontrado una explicación. Hace 6.000 millones de años dos galaxias entraron en colisión y sus fuerzas combinadas lanzaron una poderosa corriente de gas a cientos de miles de años luz de distancia. Y esa característica inusual según se acaba de publicar proporciona una posible explicación al misterio de por qué precisamente las mayores galaxias parecen estar muriendo dejando de formar estrellas. Una de las preguntas más importantes en astronomía es por qué las galaxias más grandes están muertas según declaró David Seton investigador y coautor del estudio Lo que vimos en nuestro estudio es que si tomas dos galaxias y las aplastas una contra otra eso puede extraer gas de la propia galaxia resultante. Para fabricar estrellas una galaxia necesita disponer de una buena reserva de gas frío sin la cual se vuelve inerte. Estudios anteriores han sugerido que ese gas puede escapar de las galaxias por varios medios ya sea arrastrado por agujeros negros o por supernovas y podría ser simplemente que las galaxias una vez agotadas todas las materias primas necesarias se calmen y dejen de formar nuevas estrellas. Todavía se deberá de investigar un poco más pero como siempre con el tiempo se terminará averiguando el por qué estas galaxias están muertas. así que simplemente debemos de esperar. Como siempre gracias de corazón por tu visita. Si te gustan los vídeos de este canal déjame tu like y suscríbete de esta forma colaboras a su crecimiento. Si tienes cualquier duda ponla en un comentario yo te la responderé. Gracias de corazón. Gracias. Este observatorio astronómico de antigua tradición se encuentra próximo a la antigua ciudad de Leningrado. El observatorio de Pulcovo fue fundado en 1839 por el astrónomo F.G.Struf y operó con telescopios refractores que en aquellos tiempos eran los más grandes y perfeccionados del mundo. Durante muchos años fue un símbolo y un orgullo de la Rusia imperial y fue destruido por los bombardeos en la segunda guerra mundial. posteriormente fue reconstruido en el año 1954. Gracias por tu visita y no te olvides de que si tienes cualquier duda ponla en un comentario y yo te la responderé. Gracias. Es una estrella que emite radiaciones a intervalos breves y regulares como si se tratara de un radiofaro. El singular comportamiento se explica admitiendo que los pulsar son estrellas de neutrones en rápida rotación alrededor de su propio eje. Los pulsar fueron descubiertos por casualidad en 1967 por el radioastrónomo inglés Anthony Hewis y fue tal el desconcierto por el singular comportamiento de estos astros que algunos periódicos atribuyeron las señales intermitentes a seres inteligentes. Sin embargo un año más tarde cuando fue descubierto un extraordinario pulsar en el interior de la nebulosa cangrejo el mecanismo físico de los pulsares fue puesto en claro. Gracias. Radiación es un flujo de partículas o de fotones. Los fotones son paquetes de energía que constituyen la radiación electromagnética y viajan a la velocidad de la luz. Podemos conocer las propiedades físicas del universo gracias a las radiaciones que emiten los cuerpos. El término también se emplea para las propias ondas o partículas. Las ondas y las partículas tienen muchas características comunes. No obstante la radiación suele producirse predominantemente en una de las dos formas. La radiación de partículas también puede ser ionizante si tiene suficiente energía. Algunos ejemplos de radiación de partículas son los rayos cósmicos los rayos alfa o los rayos beta. Gracias. Júpiter alcanza la oposición y hace de su mayor aproximación a la Tierra en casi 60 años. El planeta parecerá más grande y sobre todo brillante lo que significa una oportunidad única para observarlo. Se situará a unos 590 millones de kilómetros de la Tierra. El lunes día 26 de septiembre Júpiter se verá más grande y brillante en el cielo nocturno. Primero porque el planeta gigante alcanza la oposición lo que significa que estará en un punto opuesto al Sol desde nuestra perspectiva. un fenómeno que ocurre cada 13 meses pero además porque Júpiter hará su máximo acercamiento a la Tierra en los últimos 59 años. Antes de continuar quiero invitarte a que mires en la descripción del vídeo donde te he dejado los links del resto de mis redes sociales a las cuales te invito a unirte y seguirme. La máxima aproximación de Júpiter a la Tierra rara vez coincide con la oposición lo que significa que las vistas de este año serán extraordinarias. El lunes estará a unos 590 millones de kilómetros de nosotros la misma distancia a la que estaba en 1963. En su punto más lejano el enorme planeta se sitúa a 965 millones de kilómetros. Adam Kowalski astrofísico e investigador del Marshal Space Flight Center de la NASA declara que con unos buenos prismáticos las bandas y tres o cuatro de los satélites galileanos deberían ser visibles. Es importante recordar que Galileo observó estas lunas con óptica del siglo XVI. Una de las necesidades clave será una montura estable para cualquier sistema que se utilice. Kowalski recomienda un telescopio más grande para ver la famosa gran mancha roja y las bandas de Júpiter con mucho más detalle de lo que se ven normalmente. Un telescopio de cuatro pulgadas o más grande y algunos filtros en el rango de verde a azul mejorarían la visibilidad de estas formaciones. A partir de ahora ya tienen una nueva cita para el lunes día 26 donde podrán observar mucho más cerca este hermoso planeta. Como siempre quiero daros las gracias de corazón por vuestra visita e invitaros a que me dejéis vuestro like en este vídeo y se suscriban al canal. Si tienen cualquier duda ponla en un comentario y yo te la responderé. Suscríbete Thank you En 1965 dos físicos americanos Anor Penzias y Robert W. Wilson estaban experimentando con antenas para mejorar las comunicaciones entre las estaciones de tierra y los satélites artificiales en órbita cuando descubrieron un ruido de fondo de origen ignoto. Se trataba de una emisión constante que provenía de todas las partes del cielo y que tenía una longitud media de onda de 3 milímetros. Una emisión de este tipo se sitúa en el espectro electromagnético en la zona donde las ondas de radio limitan con los rayos infrarrojos y por lo tanto son sólo perceptibles a través de las antenas de los radiotelescopios. Quiero darte las veces por tu visita y no te olvides de dejarme tu like. Es la aplicación de técnicas de investigación del radar a astronomía. Consiste en enviar un haz de ondas electromagnéticas hacia un cuerpo celeste con una antena parabólica y recibir por medio de la misma antena el eco de señales reflejadas hacia atrás. Debido a que las ondas electromagnéticas se desplazan a la velocidad de la luz es posible determinar así con extrema exactitud la distancia del cuerpo celeste estudiado. Por otra parte de las modificaciones que experimentan las ondas de retorno se pueden obtener informaciones sobre las características físicas superficiales del propio cuerpo. Quiero darte las gracias por tu visita y como siempre invitar a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Gracias de corazón. Con este término se indica el conjunto de radiaciones emitidas por los diversos cuerpos celestes y por la materia en general existente en el universo. La radiación electromagnética comprende una variedad extraordinariamente amplia de emisiones que van en orden decreciente de energía y de frecuencia desde los rayos gamma a los rayos X rayos ultravioleta etc. Todas estas emisiones que según los casos tienen una naturaleza de partículas o de ondas electromagnéticas son producidas en el curso de procesos energéticos que involucran a las partículas elementales con que está formada la materia y constituye el denominado espectro electromagnético. Quiero darte las gracias por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo y suscribirte al canal. Gracias. La radiactividad es el proceso natural por el cual núcleos de elementos pesados se descomponen en núcleos de elementos más ligeros partículas subatómicas y rayos gamma. El fenómeno fue descubierto en 1896 por el físico francés Antoine Henri Vesquerel al observar que las sales de uranio podían ennegrecer una placa fotográfica aunque estuvieran separadas de la misma por una lámina de vidrio o un papel negro. En 1898 los químicos franceses Magui y Pierre Curie dedujeron que la radiactividad es un fenómeno asociado a los átomos e independientemente de su estado físico o químico y pronto se descubrió que la radiactividad es una fuente de energía más potente que ninguna de las conocidas. Gracias. El telescopio espacial James Webb capta las mejores imágenes de los anillos de Neptuno en décadas. Desde que la Voyager 2 sobrevolara el gigante helado en 1989 no se habían obtenido imágenes tan detalladas. Hola amigos y amigas bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología como siempre miren en la descripción del vídeo ahí les dejo los links del resto de mis redes sociales las cuales están invitados a unirse y seguirme. Continuemos todo el mundo conoce los majestuosos anillos de Saturno pero no es el único planeta de nuestro vecindario cósmico que los posee. Júpiter Urano y Neptuno también tienen formaciones de polvo y gas flotando a su alrededor. Esta semana el telescopio espacial James Webb se ha fijado en este último mundo revelando las imágenes más claras desde hace 30 años y una perspectiva completamente nueva. Desde que la nave espacial de la NASA Voyager 2 sobrevolase el gigante helado en el año 1989 no se habían visto igual sus imponentes anillos en los que ahora incluso se aprecian las bandas de polvo más tenues. Han pasado tres décadas desde la última vez que vimos estos anillos tenues y también polvorientos y esta es la primera vez que hemos visto en el infrarrojo el planeta. La calidad de la imagen extremadamente estable y precisa de Webb permite detectar estos anillos más tenues que se encuentran tan cerca del planeta. Situado 30 veces más lejos del Sol que la Tierra Neptuno orbita en el remoto y oscura región del sistema solar exterior. A esta distancia extrema el Sol es tan pequeño y débil que el mediodía en Neptuno es similar a un crepúsculo poco iluminado en la Tierra. Este planeta se caracteriza como un gigante de hielo debido a la composición química de su interior en comparación con los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno Neptuno es mucho más rico en elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Esto es fácilmente evidente en su apariencia azul en las imágenes del telescopio espacial Hubble en longitudes de onda visibles causadas por pequeñas cantidades de metano o aseoso. Quiero darte las gracias por tu visita y no te olvides de suscribirte al canal y dejarme tu like en este vídeo. Como siempre si tienes cualquier duda ponla en un comentario yo te la responderé. Gracias de corazón. La velocidad radial es el componente del movimiento de una estrella medida a lo largo de la línea ideal que la une con la Tierra. Esta velocidad es determinada por la medida del efecto Doppler se expresan números positivos si la estrella se aleja de nosotros y negativos en el caso opuesto. Hasta ahora se han medido las velocidades radiales de más de 30.000 estrellas y su valor medio ha resultado de 20 kilómetros por segundo. Todas las galaxias que observamos desde la Tierra a excepción de las pertenecientes al llamado grupo local tienen velocidades radiales positivas lo que significa que se alejan de nosotros. Quiero darte las gracias por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo. Gracias de corazón. Radiante en astronomía es la dirección aparente desde la cual parecen irradiarse sobre la bóveda celeste los meteoros pertenecientes a una determinada lluvia meteórica. Debido a que los corpúsculos sólidos que componen el enjambre de una lluvia meteórica viajan juntos a lo largo de una determinada órbita alrededor del Sol en trayectorias paralelas cuando la Tierra los intercepta ellos penetran en nuestra atmósfera mostrando el mismo punto radiante. El radiante coincide con una determinada punto entre el cielo estrellado y habitualmente toma el nombre de la constelación en la cual se encuentra. Gracias de corazón por tu visita. Radiotelescopio es un instrumento que sirve como receptor de las ondas de radio provenientes del espacio. Pueden estar constituidas por una simple antena en forma de dípolo conectada a un sensible aparato de amplificación y registro. O bien y es la mayoría de los casos por una estructura en forma de palangana que desempeña una función totalmente análoga a la del espejo en un telescopio. Concentra los rayos en este caso las ondas de radio hacia un foco. En el foco de un radiotelescopio está la antena de dípolo conectada al aparato de amplificación y registro. En la práctica las ondas de radio incidentes producen sobre la antena débiles corrientes eléctricas que son después amplificadas por los circuitos del receptor. Gracias. Radiogalaxias son grandes sistemas estelares que en una observación óptica no muestran fenómenos peculiares mientras que observadas a través de radiotelescopios se revelan como potentes fuentes de ondas de radio hasta el punto de superar en millones de veces la potencia de las señales emitidas por nuestra galaxia. Parece que esta enorme emisión de radio tiene su origen en dos nubes de hidrógeno situadas a los lados y por fuera de la mayoría de las radiogalaxias. De acuerdo con una teoría intensos aces de electrones serían expulsados desde los núcleos de las radiogalaxias hacia las nubes de gas externas donde se originaría una radiación del tipo sincrotrón. Gracias por tu visita. Observan por primera vez como una rara estrella fallida lanza al espacio sus capas externas y nadie hasta ahora había visto algo parecido en una enana marrón en cuyo núcleo no hay fusión nuclear. Hola amigos y amigas bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología en la descripción del vídeo te dejo los links de mis redes sociales a las cuales te invito a unirte y seguirme. Gracias una extraña estrella fallida se ha desprendido violentamente de sus capas externas dando lugar a un evento que ningún astrónomo había visto jamás. El astro parece estar rodeado por una burbuja de gas expulsada al espacio a causa de un enorme pulso de calor. Este hallazgo como a veces sucede se debe a la simple casualidad. Dari Ruiz Rodríguez y sus colegas del Observatorio Nacional de Radioastronomía en Virginia realizaban un trabajo rutinario en busca de los primeros signos de formación de planetas cuando en sus monitores apareció lo que parecía ser una gran burbuja de monóxido de carbono. Según comunicó Ruiz Rodríguez cuando encontré este objeto era tan diferente a todo que pensé que tal vez había hecho algo mal. Fue algo completamente inesperado. Observaciones posteriores revelaron que el objeto emisor de la burbuja no era una estrella sino una enana marrón. Un cuerpo demasiado grande para ser un planeta pero demasiado pequeño como para empezar a fusionar átomos de hidrógeno en su núcleo. A 150 años luz de distancia la enana marrón tiene unas 50 veces la masa de Júpiter pero sin un horno nuclear. No puede ser considerada una estrella. precisamente por eso la burbuja de monóxido de carbono que la rodea por completo es algo que no debería suceder igual que su anómalo brillo. ¿Y cuál puede ser la explicación? La única forma en que podríamos explicar lo que estamos observando es comparar este objeto con otros en los que observamos eventos similares y resulta que lo más parecido serían objetos mucho más antiguos y grandes como las estrellas gigantes. De hecho cuando algunas estrellas agotan el hidrógeno y comienzan a fusionar helio experimentan un gran estallido de energía llamado pulso térmico que surge del interior de la estrella llega a su superficie y alcanza el espacio como una bola de fuego en expansión destruyendo las capas exteriores del astro. Algo similar podría estar pasando aquí con la pequeña diferencia de que se trata de una enana marrón mucho más pequeña y no dispone de un horno nuclear capaz de generar estos pulsos. como siempre quiero darte las gracias de corazón por tu visita pedirte que si tienes cualquier duda la pongas en un comentario y yo te las responderé y por supuesto me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Radioastronomía es la rama de la astronomía que estudia los objetos celestes y los fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región de radio del espectro. La radioemisión cósmica proviene de procesos naturales aunque de vez en cuando también se utilizan los radiotelescopios para buscar posibles fuentes de radioemisión de inteligencia extraterrestre. Se ha reconocido que algunos mecanismos físicos producen la radioemisión observada. Quiero darte las gracias por tu visita y pedirte que si tienes cualquier duda ponla en un comentario yo te las responderé. Gracias de corazón. Ranger son una serie de sondas automáticas para la exploración de la luna realizadas por la NASA entre 1961 y 1965. La primera sonda de la serie debía enviar imágenes televisivas durante la fase de aproximación y hacer descender un pequeño paquete instrumental sobre la superficie de nuestro satélite natural con el fin de efectuar medidas de carácter geofísico como el registro de eventuales terremotos lunares. Sin embargo, los primeros seis vuelos de las Ranger estuvieron marcados por el clamoroso fracaso. Entonces la técnica de las misiones Ranger fue modificada. Se eliminó el descenso del módulo instrumental y se limitó a la realización de tomas por televisión de la superficie a medida que la sonda se acercaba a nuestro satélite. de las misiones y seanal se acercaba